¿Por qué no me presentas a mí? Aya, ¿tú te vas a declarar? ¿Por qué no me presentas a mí? Aya Estúpido más Así me dijo antes ayer a mí también Igualito ¡Vamos muchachos! ¡Esto es! Para la gente hermosa que aquí está disfrutando Evelyn Vinaia, tu niña más bonita Aquí está Esta es una canción Una canción ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡¿Dónde está la noche más adentro?! ¡Sabor! ¡Sabor! Esta es una canción Solo tú, mi amor Esta es una canción para todos los parejas enamorados Para todos los corazones enamorados ¡Ilusionados! Y la palma se arriba Los brazos se arriba La palma se arriba Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz Si tú no estás conmigo No sé vivir No sé vivir Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz ¡Oh! Si tú no estás conmigo No sé vivir No sé vivir ¡Oh! 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 Solo tú, mi amor Solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor Puedes llenar El vacío de mis seres ¡Oh! ¡Oh! Solo tú, mi amor Solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor Puedes llenar El vacío de mis seres ¡Eh! ¡Lazón! ¡Sor! ¡Sor! ¡Lazón! El vacío de mis seres ¡Sor! 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 ¡Zor! Los brazos arriba, las palmas arriba Esta es una canción para todos los enamorados Para todos los corazones que lloran por amor Vamos a la narra y una caja con la puerta Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser No puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir Si no puedo estar sin ti, todo es todo para mí También puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir Si no puedo estar sin ti, todo es todo para mí ¡Eso! ¿Dónde está el señor alcalde? Gracias ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están sus rutas de revesar? Gracias a la gente hermosa y hermánica alta Cristian Castañeda ¡Salud! ¡Y ahora donde están los bertanitos! Las palmas arriba ¡Ey, ey! Las palmas arriba ¡Sí, sí! Las palmas arriba ¡Ey, ey! ¡Ey! Los blazos arriba ¡Eso! ¿Y dónde está sus cervezas? ¡Dónde está sus cervezas! ¡Dónde está sus cervezas! ¡Salud! ¡Dónde está el señor alcalde! ¡Ey, ey, 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 ey! Gracias ¡Gracias a los señores Alcaldes Balanza para ellos! ¡Y todos las ganas de residencias para allá! ¡Gracias! ¡Gracias a Emma, Lucas, de la señora Alvarado! ¡Gracias a la ciudad de Artex! ¡Y ahora! ¡Una ventasina, ventasina! ¡Una ventasina, ventasina! ¡Y una ventasina, ventasina! ¡Una ventasina para el garrito! ¡Y Saza, saza, zapateadito! ¡Saza, saza, saza! ¡Zapateadito! ¡Sapar miedo! ¡Dios de mi castañedo! ¡Eso fi! ¿Dónde están las mujeres? ¡Hey! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Tú querés arriba ¡Hey! ¡Hey!